¡Historia que tú hiciste! ¡Historia por hacer! ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? ¡Ya salen las estrellas! ¡Viremos a partir! ¡Se temen así de cerca! ¡Nos traes hasta aquí! ¡De boca, camiseta, en ala corazón! ¡Los días que tú puedas son todo lo que son! ¡Historia por hacer! ¡Historia por hacer! ¡Historia por hacer! ¡Historia por hacer! ¡Historia que tú hiciste! ¡Historia por hacer! ¡Historia por hacer! ¡Historia por hacer! ¡Historia por hacer! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!